Doña Rosa, a los cristianos no les llega la brujería. Oh, yo sé que no. Yo sé que la brujería y el diablo vive bajo a mis pies. Mientes con toda tolerancia. No les llega. No les llega. A todo el mundo les llega. No le des a mi taza. Sí, sí, por favor. No le des a mi taza. ¿A quién le voy a dar? Mami, si antes se besaban, se deshidrían. Oh, long time ago, long, mucho, mucho, matarás. Long, long time. No me respetan por estos terrenos. ¿Así se les llaman a los tamales, tontos? Sí, los que son de pura masa. ¿Sienten la obligación ustedes de atender a la prensa? Yo pienso que no es obligación. Yo creo que por mí no hay ningún problema que me entrevisten en cuanto hagan preguntas conscientes. En estos días que no se hicieron grabaciones, Doña Rosa extrañó a Don Pedro, la verdad. No, no mienta, mamá. No puede mentir. Extrañé trabajar. Trabajar y monetizar. Doña Rosa, ¿a los cristianos no les llega la brujería? Oh, yo sé que no. Yo sé que la brujería y el diablo vive bajo mis pies. Mientes con toda tolerancia. No les llega. No llega. A todo el mundo le llega. No, no. Decida de aquí, Bertón, al miente. Cuando tienes a Cristo en tu corazón, no hay diablo que entre allí. Mientes tú también. No, pues cálale y verás. Ya. ¿Por qué dices eso? ¿Tú crees que a mí? Porque todo lo que existe es para repartir. ¿No? Todo lo que existe, todo eso es. No, porque yo rechazo y rechazo todo, Juan también. Sí, Chuy. ¿Tú tienes miedo que te embruje una vieja? No. They tried it. ¿A mí, no? No. No, I'm saying they tried it on that. They tried it y fallaron. Ya, estaba bajo la cama. Dame el sobrecito para ver qué es lo que tiene ese café de vieja. Ya va a ser el anuncio. Ven, quítame ya el parche este tú. El parche. ¿Pongo los dos? ¿No le des en mi taza? Sí, sí, por favor. ¿No le des en mi taza? ¿A mí qué le voy a dar? Bueno, y si antes se besaban, se desentían. Oh, no, 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 no. Mucho, 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 para atrás. No, 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 no. Ok, cuando le tomé la taza de mi mamá, ¿sí? Ya. ¿Qué? Dijiste, ya nunca va a volver a tomar. ¿Qué dijo mi mamá? ¿Qué hago? ¿Sabrás que hagas con la boca? ¿Chupas? ¿Qué? Pedro Rivera Music, no se les olvide. Si tienes un talento, comunícate a Citas Acuario. Rosy Rivera, ¿cómo? Para... ¿Vida, Paz y qué? Para que pueda monetizar su canal. Aliento, Paz y Vida, con Rosy Rivera. Juan Rivera, oficial. Las mensadas de Juan Rivera. Los Frenchies, los Frenchies, los Frenchies. Lidia, Frenchies, Lidia. La perra de Brenda. Los Frenchies, los Frenchies. Si te gustaron los frijoles, ¿verdad? Tenían el saborcito de perdiz. Miren. Dice. Recuerda. Que lo que la gente no sabe. Lo que la... Así como piensa la gente. Somos una familia normal. They're a nice, normal family. Ah, sí, 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 sí. We are a messed up, normal family. Baby, baby. Pero por qué lo pusieron que te... ¿La caneta se está bien, chile? ¿Eh? ¿La caneta se está bien? No, 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 no. Este es el comeback de Tilina 69. El regreso de Tilina 69. Gracias, mija. ¿No quisiste el jugo? No, es que se me tocó el café con el tamal. Ah. Ahora, ese tamal que tiene mucha masa, ¿qué es? Pues, es de chile con queso. Oh, chile con queso. ¿Y este otro también? No, 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 no. Ok, vamos a empezar, entonces. No me respetan por estos terrenos, ya ve. Así se les llaman a los tamales, tontos. Sí, los que son de pura masa. Tilina 69. Tilina 69. La señora... La perfectamente imperfecta. Tilin 68. Tilin 68. Tilin 68. Yeah. You just don't even know what you're saying, dude. Les voy a hacer unas preguntas, ¿vale? Vale. En estos días que no se hicieron grabaciones, doña Rosa extrañó a don Pedro, la verdad. No, no mienta, no puede mentir. Extrañé trabajar, trabajar y monetizar. Usted, don Pedro, extrañó a doña Rosa, su comida, sus tratos. Sin malos tratos se imponen. ¿Les gusta? Sí. Pues... Ella dice que lo que extrañó fue lo grueso. ¡Wow! El billete. El rollo. El bulto. El bulto. No, no, no. Señor, pues yo esperando que yo, a mí me gusta que las cosas salgan bien siempre en todo lo que estábamos haciendo. Y, y pues sí, eh... Quedó buena la lengua. De repente estás haciendo una película, estás haciendo una novela y te impones a hacer algo en ciertos días. De repente ya no lo tienes y pues te tiene que dar nostalgia. Pero también extrañó comer bien rico los martes y los jueves. Oh, claro, pues ahorita, mira. Echale agüita. Echale agüita, hijo. Por ejemplo, ahorita comí lengua. Echale agüita, hijo. Lengua en chile rojo y luego frijoles de la olla. Con cuerito. Con chicharrón. Con chicharrón. Imagínate. A mí le tocó chicharrón, cuerito, tamal y lengua. Sí. Lo que más me gusta es el tamal. Eh, ahí está. Oh, fue una cosa muy bonita. Los medios se fueron medio corajudos. A usados porque se burca el perro. Los medios se fueron medio desenojados porque pues hubo restricciones, ¿no? Porque siempre sacan cosas que no deben de sacar y no nos dejamos hacer lo que ellos querían. Y por eso se fueron medio disgustados. Pero no, no importa. Porque, pues no, no, no. Gracias a Dios. ¿Me llama? Gracias a Dios ahorita estamos completamente libres de todas las críticas. La gente puede criticar y opinar y decir lo que quiere. Pero, pues, está bien, está bien también porque como no los conocemos, está bien lo que digan. Ya, fue que se me fue para un lado. Se me fue el chile para un lado. O la lengua en el cuello la trae. Ahí está la fregadera. La lengua. Se le fue por otro. Doña Rosa, ¿cuál es su sentir sobre el convivio con el público? Le doy gracias a la gente que me llevó mis regalitos, mis flores. Se ve el cariño. Y sobre todo me pidieron un consejo. Había una niñita como del tamaño de Samalia, de la Shae, de la Shae, que me dijo que cantaba. Y dice, ¿qué puedo hacer? Le digo, estudia. Estudia, le digo, es lo mejor que puedes hacer para poder que llegues a hacer algo en la vida. Y que puedas estudiar tu voz y todo. Y toda la gente muy amable. Estuvimos muy felices de estar conviviendo ahí con la gente. La prensa exigía el domingo de entrevistarlos a ustedes. Dicen que es obligación de ustedes atender a la prensa porque ustedes son figuras públicas. Sí, Jesús. ¿Sienten la obligación ustedes de atender a la prensa? Yo pienso que no es obligación. Claro, somos personas conocidas que nuestros hijos son los famosos, no nosotros. Pero, como le digo a Jenny, le dejaste un paquetote bien grande para poder uno, tiene uno que cumplir con la gente. Pero, no por eso yo voy a hacer lo que ellos me digan o hacerme las preguntas que ellos quieran, contestarlas. No, claro que no. En primer lugar, cuando se trata de una cosa bien hecha, que se trata de hacer una cosa con conciencia, no llegar a hacer preguntas tontas, que hay veces que duran dos años haciendo la misma pregunta, pues ahí se salen. Entonces, otra cosa, se salen por la tangente. Y la otra cosa es de que, es que cuando traigan un tema, que ustedes tengan las pruebas en la mano y sepan lo que van a preguntar, para si uno les dice mentiras o uno se quiere sacar, ustedes ahí tienen la prueba. De otro modo, llegan ustedes escarbando, queriendo obligar a la gente, nos hacen preguntas. Qué bueno que nosotros estamos grabando todo lo que ustedes están diciendo también, porque cuando haga un error, entonces sí los demandamos. No a ustedes, le mandamos al patrón, le mandamos a la compañía que los mandó. Y si son freelancers, pues, si son reporteros libres, pues no tenemos por qué contarles nosotros la vida de nosotros a ustedes. Ustedes también son públicos. Nosotros también tenemos el derecho de investigarlos y ponerlos como la basura cuando nos dé la gana. Así es de que, yo creo que por mí no hay ningún problema que me entrevisten en cuanto hagan preguntas conscientes, preguntas con respeto y no tratar de, por ganarle el rating a alguien, quieran poner como la basura a cualquier persona o a una familia entera. ¿Les gustaría hacer más eventos? Pues sí, sí, porque convive uno con el público, el público que nos quiere conocer, verdad, este, de aquí, de las redes, que hay mucha gente que nos quiere conocer en persona. Entonces, sí, sí lo haríamos, al menos yo lo haría. ¿Ese don Pedro le gustaría? Ojalá que de estos eventos haya muchos, porque con todo cariño vamos, vamos y lo hacemos, porque si nos interesa, aunque sean dos o tres fans que se suscriban en nuestros canales, para nosotros todo eso es muy importante. No estamos comprando publicidad, todos los fans que agarramos son fans orgánicos, no están como, como las personas que pagan mil o dos mil dólares por diez millones de visitas. Eso no lo hacemos nosotros. ¿Me puedo limpiar la nariz? Ay, ay, qué bueno. ¿En dónde? Ahí. ¿Hay algún comentario de eso? Sí. ¿Qué dicen? Que es el viejo chino que te suena los ojos. ¿En dónde? Ahí. Y que lo pones ahí en la mesa. Aquí? Y luego se empiezan a parar las moscas. Ya. No te van a limpiar la boca. Deja, te decía rayado y le decía, una mosca parada en la pared. Ja, ja, ja.